Miren al león durmiendo, durmiendo Junto a la leona durmiendo, durmiendo Y con la pataza la abraza, la abraza Y con la pataza la abraza Y a la mañana también la abraza Y por sus ojos su pata pasa Es que la leona tiene lagañas Es cara sucia, tiene esa maña El león también su gran maña tiene Es despeinado y no usa peine Pero la leona cuida su melena Con patas de peine lo peina Y a la mañana también la abraza Y por sus ojos su pata pasa Es que la leona tiene lagañas Es cara sucia, tiene esa maña El león también su gran maña tiene Es despeinado y no usa peine Pero la leona cuida su melena Con patas de peine lo peina 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 Y a la mañana también la abraza Y por sus ojos su pata pasa Es que la leona tiene Es que la leona tiene lagañas Es cara sucia, tiene esa maña El león también su gran maña Es despeinado y no usa peine Pero la leona cuida su melena Con patas de peine lo peina Con patas de peine lo peina ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.